Somos la diócesis de Sonzón Río Negro, una iglesia que se renueva con el Evangelio. Fuerza de Dios, 2020, año de la penitencia y la reconciliación. Nuevamente, queridos hermanos y hermanas, esta pequeña cita para encontrarnos. Que la presencia iluminante del Señor esté con todos ustedes. La liturgia de este domingo se compara el reino de Dios con un banquete de bodas. Un signo muy disiente de lo que nos ofrece Dios. Dios no está pensando en muerte ni en desdicha, sino en alegría y fiesta para sus hijos. No perdamos de vista en nuestra vivencia cristiana que Dios se goza con nuestra vida festiva, comunitaria, fraterna, solidaria. Cada Eucaristía en la que participamos es aceptar la invitación del Señor de ir a su banquete. Y es como una anticipación de lo que será definitivamente la fiesta del cielo en el amor gratuito y universal de Dios. Pero dada la situación sanitaria de la pandemia tuvimos que dejar de asistir presencialmente a los templos y perder algunos elementos de la fiesta eucarística, la reunión física cercana de hermanos que comparten la vida de fe, su vida y la fe, que cantan y participan sacramentalmente del alimento del cuerpo del Señor. Primero, sigo insistiendo que esta virtualidad, esta forma de participar en la Eucaristía no es lo normal. Es una situación excepcional que esperamos, pero con incertidumbre, que se irá regularizando. Lo que pretendo es animarlos a saber evitar un peligro, acostumbrarnos a preferir participar en la Eucaristía dominical de forma virtual, que nos vaya ganando la pereza de salir, ganar tiempo, o la facilidad de estar en casa, en un mueble cómodo, en un sofá o en la misma cama, o a lo mejor pudiendo hacer a la vez otras cosas. Aprovechemos que ya podemos asistir a los templos, aunque no en la cantidad que ha sido habitual. Las razones, recordemos eso, las razones que eximen de participar físicamente en la misa dominical para cumplir el precepto, son la enfermedad o la ansianidad. Es claro, en este momento, el cuidado que hay que tener con las personas mayores, que no están tan habilitadas para poder asistir a los templos. Y se respeta también, en este momento, los que toman la precaución de un posible contagio. Pero que el gusto o la comodidad no determinen la participación en el encuentro eucarístico dominical. El Papa ya nos había pedido tener cuidado de no viralizar la iglesia, viralizar los sacramentos, viralizar el pueblo de Dios. Mientras las condiciones de salud lo permitan, vamos con gozo a la casa del Señor. Cosemos la fiesta del encuentro con el Señor y con los hermanos, que son concretos de carne y hueso, donde disfrutemos el alimento común de la palabra y del pan de vida. El Papa nos enseña, en su mensaje, por la jornada de las comunicaciones, que el uso de las redes sociales es complementario al encuentro de carne y hueso, que se da a través del cuerpo, el corazón, los ojos, la mirada, la respiración del otro. Que la red, entonces, se use como prolongación o como preparación a este encuentro físico más humano. Y así, estos medios virtuales seguirán siendo un recurso para la comunión. Deseemos la comunión, el encuentro, la fiesta. El Señor los bendiga en esta semana que comenzamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Somos la diócesis de Sonzón Río Negro, una iglesia que se renueva con el Evangelio. Fuerza de Dios, 2020, año de la penitencia y la reconciliación. Fuentes de Sonzón Río Negro, una iglesia que se ejecuta en esta semana. Fuerza de Dios, 2020, año de la penitencia y la reconciliación.